Hola amigos del Pescador y de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, queríamos mostrarles un nuevo ingreso bobinas de multifilamento por 500 metros viene en color amarillo flúor y en verde musgo la verdad que son dos colores que suenan muy habitualmente el verde flúor mucho para la pesca variada, la pesca de dorado, vaica con un color que es menos llamativo, mejor dicho y un color más flúor que lo usan mucho para la pesca de pejerrea y demás para poder ver el multi en el agua vinieron desde el 0.10 hasta el 0.45 entre medio tenemos 0.14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 no se lo pierdan, están en un precio promocional ahorrando en efectivo transferencia le quedan en 19.200 pesos 500 metros de multifilamento, no se lo pierdan está muy bueno para aprovechar, para tener, para cargar varios riles ya como les comentaba, en varias medidas y en estos dos colores no se lo pierdan no se lo pierdan hay